Es como se ha estado haciendo las reformas en nuestro país, por lo menos no se supone en nuestras leyes. Vamos a platicar en estos momentos, quien sabe precisamente de este tema y quien podemos abordar ampliamente es con Lilian Chapa. Ella es investigadora senior de Board Justice Project. Gracias Lilian por estar con nosotros estos minutos con Meganoticias. Hola, ¿qué tal, Missy? Muy buenas tardes. Gracias. Ella indicaba, recordemos que este sistema penal acusatorio se aprobó en 2008 justamente con una expectativa de que aumentaría o facilitaría el acceso a la justicia para las víctimas del delito en México, de todo tipo de delitos. Y sin embargo, seguimos viendo el mismo porcentaje de impunidad. O sea, tenemos la mayoría de los delitos, incluso sigue sin siquiera ser denunciado, y también la mayoría de las víctimas no acceden a la justicia. En realidad, eso no cambió y es una noticia muy triste. Claro, yo quisiera hablar qué fue lo que sí cambió. Hay una parte del sistema que se cambió de manera muy exitosa y que fue esta parte de los juicios, de que hasta que íbamos al juez presente en las audiencias, hasta casi casi cuando iba a dictar sentencia, la mayoría de las víctimas, la mayoría de las víctimas, la mayoría de las víctimas no veía al juez o a la jueza, sino hasta la última etapa en la que dictaba sentencia. Eso es a todas luces, obviamente. Y ahora tenemos un proceso penal oral y mucho más claro para las personas acusadas. Esto incluso reconocido por las personas acusadas, fue una de las víctimas que hizo el Cuneji en 2016. Sin embargo, lo que estudiamos en World Justice Project, justamente por medio de esta encuesta y lo que nos dimos cuenta, es que hubo partes del sistema de justicia penal que no se formaron y que no hubo cambios, que son una parte fundamental para que el sistema de justicia sea capaz de identificar a los responsables de cometer delitos. Y es nada menos que la intención de la justicia 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 de la justicia. Están perpetrando todo tipo de delitos, sobre todo delitos violentos, delitos graves, personas que cometen homicidio, secuestro, extorsión. Y yo creo que, y no soy la única que lo señala, también lo están señalando cada vez más especialistas en materia de justicia penal, que hay un retroceso, hubo un retroceso muy grande cuando se supone que las habilidades a desarrollar por parte del sistema y sus operadores eran, como lo dice el nombre del sistema, capacidades para acusar de manera justa y sólida a quien está acusado de cometer delitos, pues, sin embargo, estamos otra vez recurriendo por parte del legislativo a recursos como la prisión preventiva automática, oficiosa, para un listado enorme de delitos y eso quita muchos incentivos a las fiscalías para desarrollar capacidades de investigación. Tenemos también fiscalías que no están utilizando de manera conveniente y correcta los criterios de oportunidad, como ahorita lo mencionabas en la nota anterior, y entonces lo que tenemos es una gran percepción de impunidad, que no está ayudando de ninguna forma a que construyamos un sistema más efectivo y confiable. Este es uno de los aspectos, me parece, fundamentales de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de estos últimos años, Lilian, porque, bueno, a ver, el otro sistema de justicia, pues, estaba plagado de diferentes violaciones, lo que se buscaba, una de ellas, era, pues, acabar con ello. Y estaba al frente, vamos, el tema de la presunción de inocencia. Lo que yo decía en un principio de este noticiero es de que tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario, vamos, así debería de ser. Sin embargo, en los hechos hemos visto básicamente todo lo contrario, Lilian. Sí, y además, para empezar, este tema de la prisión preventiva automática, oficiosa, es decir, solamente con el hecho de que te acusen de haber cometido un delito, pues, ya vas a estar en prisión por hasta dos años o más, se sabe de casos que no tienen una sentencia y, sin embargo, ya están privados de libertad, que es una medida que debería ser como el último recurso para si una persona no se le puede poner o imponer otro tipo de medidas para asegurar que no se va a fugar. Pero a mí lo que más me preocupa es que estamos viendo y vemos cada vez más a las víctimas indirectas del delito haciendo las propias investigaciones que le corresponden a la autoridad, es decir, a madres y padres de las personas desaparecidas, de víctimas de feminicidio u homicidio, incluso de personas que les roban algo como un celular. Vemos a las personas con, a veces, más capacidades de identificar y de encontrar por vías de software los equipos que les fueron robados y no vemos esas mismas capacidades o la agilidad en nuestras policías para llevar a cabo la desarticulación de grupos delictivos de toda índole. Ya no digamos para delitos de corrupción. Esos delitos que requieren habilidades y capacidades de investigación mucho más sofisticadas. Se trata de hacer como análisis casi periciales de documentación oficial, de cuentas bancarias. Imagínate todo el reto que implica hacer este tipo de investigación y es una función del sistema de justicia en la que realmente nunca se ha puesto atención, nunca se ha invertido, porque nuestro sistema de justicia tiene una tradición mucho más autoritaria de castigar severamente y de encarcelar antes de poder probar una acusación. Se habla mucho de que se abusa o tenemos un sistema garantista que respeta en demasía derechos de las personas acusadas, sin embargo se habla muy poco de que se invierte casi nada en las habilidades, en desarrollar capacidades técnicas para la investigación del delito, de policías municipales, de totales y de todos los órdenes de gobierno. Y pues bueno, así el sistema no podríamos esperar cambios en las posibilidades de que una víctima que sea la justicia si no invertimos en estos aspectos. Además de que tenemos una presión enorme que implican grupos directivos muy poderosos y transnacionales en la demanda, pues ya en el ejercicio de la violencia que tanto afecta a las comunidades, pues tenemos esa presión sobre el sistema de justicia y tenemos sí un sistema de justicia actualmente en crisis y a mí sí me preocupa también que no veo a las autoridades pensando en cómo fortalecer el sistema de justicia por vías que no sean más años de prisión o prisión preventiva oficiosa. Sí, exacto. Es decir, el problema ya está y básicamente nos está explotando en la cara y las personas también que están recluidas, lo que se buscaba también era disminuir la población allí en los reclusorios y tampoco es algo que se ha cumplido. Todo lo que estás enlistando, Lilian, pareciera que es un sistema plagado de vicios. ¿En dónde ha recaído la falla que pudiera estar retomando la autoridad para poder solventar, para poder resolver? Vamos, porque sí es cierto, pareciera que en realidad no se está haciendo nada. En realidad, en muchos sectores, la academia, las organizaciones de sociedad civil especializada que han hecho estudios sobre la calidad de nuestros sistemas de justicia, nosotros en general también los estatales, han dado ya muchos datos y mucha evidencia sobre cuáles son las principales debilidades, cuáles son las partes del proceso, como te decía, para no repetir mucho más, sobre el tema de la investigación. La mayoría de la evidencia que se presenta en las audiencias sigue siendo testimonios y no evidencias físicas. Eso te habla mucho de que todavía no desarrollamos estas capacidades y eso no está en el centro del debate. Me parece que es un debate que debería estar en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestros gobernantes, porque, como lo dices, y lo dicen las encuestas como la de percepción sobre seguridad que Inegi publica cada año, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de las ciudades mexicanas, la primera o la segunda, dependiendo del estado de la República en la que se pregunte, pero incluso el presidente de la República ha reconocido y ha dicho que si no se logra pacificar el país, pues su legado y la transformación del país en la que aspira pues va a estar incompleta. Entonces, se ha hablado mucho de que se necesitan apoyar a las víctimas del delito, pero también a las policías para que puedan llevar a cabo su labor de prevención y, en fin, todo lo que ya hablamos en estos momentos de la investigación del delito. Yo sí haría un énfasis en esa etapa, porque de otra forma seguiremos viendo a las madres buscadoras y a los padres que están buscando a sus hijos hacer ellos mismos la tarea que le corresponde al Estado mexicano y esto pues ya tiene más de 10 años y lamentablemente no vemos que esto vaya a mejorar. Así es, como todo en la vida, ¿no? Si seguimos haciendo las cosas exactamente igual, vamos a obtener exactamente los mismos resultados y lo mismo pasa con nuestro sistema de justicia. Lilian Chapa, siempre es un placer poder escucharte y poder platicar sobre estos aspectos que están pendientes allí en el ámbito nacional y que nos afectan directamente a todos nosotros. Muchas gracias, Michi. Para mí también es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias y que tengas excelente tarde. Usted y yo vamos a hacer una pausa, pero regresamos con los deportes que ya están listos. ¡Gracias!